hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien como siempre yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo recorrido y esta vez venimos a la tienda de Sodimac que está ubicada en San Mateo esto en Aucalpan Estado de México tiene mucho tiempo que no la visito así es que decidí traérmelos conmigo y traérmelas conmigo para ver qué novedades nos encontramos la verdad que me sorprendí porque encontré diversas cosas en cuanto a decoración organización y también para algunas mejoras de nuestra casa así es que qué les parece si comenzamos con este vídeo y bueno amigos al entrar me encontré luego luego con las cosas para el hogar para la cocina me encontré con este pasillo lleno de tapetes y decidí enseñarles estos individuales rectangulares y estos otros circulares que están hermosos y la verdad que el precio no se me hace nada mal amigos el de arriba como vieron costaba 79 pesos y estos de aquí abajo cuestan 69 y valen muchísimo la pena ya saben que a mí este estilo últimamente me está encantando demasiado y vean aquí están así es que súper padres esos individuales también por acá hay piezas como para ensalada o para servir algo en la mesa estos están en 599 son completamente blancos no había algunos exhibidos por eso es que sólo se los enseño así de la caja y otra cosa que me encantó que también es de bambú vean esta es una como charolita de servicio como para poner una botana para poner quesos está bastante linda cuesta 400 419 pesos y también por acá están estos dos bowls de bambú que están en 399 y es un tamaño bastante grande como para servir ensaladas y bueno por acá también esto me encantó yo andaba fascinada con todo amigos yo quería traerme todo pero pues ya saben nos hace falta el dinero para poder comprarnos todo lo que nos gusta esta cajita que trae separadores y está perfecta para poner tés está súper linda también de bambú en 459 y por acá estos otros tazones también de bambú están hermosos amigos hay muchísimas cosas de bambú que creo que es en lo que más me enfoque porque siento que es lo que está ahorita más en tendencia en casi todas bueno los estilos de decoración siento que meten algo de bambú y por eso es que decidí mostrarles todo lo que me encontré aquí en sodimac y ahora me pasé al otro pasillo amigos y vean aquí encontré también estos tarros que se me hicieron súper padres que simulan tener la cerveza estos se meten al congelador y listo se sacan y te puedes tomar ahí tu cerveza súper súper fría cuesta en 269 pesos cada uno los quise se los quise enseñar porque se me hizo curioso y miren estas garrafas me encantaron no es cristal no es no es vidrio pero es un material bastante resistente con su tapa de corcho me encantaron para el refri amigos ya saben que a mí me encanta organizar mi refri y bueno estas están en 279 más adelante me encontré con todos los cubiertos que bueno yo creo que están en un precio muy parecido que en otras tiendas en donde podemos encontrar este tipo de artículos también decidí mostrárselos a grandes rasgos porque amigos esta tienda es enorme hay muchísimas cosas para la cocina para organizar y para decorar y bueno utensilios hay bastantes pero vean aquí me encontré también esta que es un porta cubiertos de bambú que este me parece también haber visto este haberlo visto en walmart aquí cuesta 349 pesos y bueno aquí les voy a enseñar estos que me encantaron ahorita no sé por qué me está llamando mucho la atención este material son estos que tienen 17 cubiertos son 17 piezas y son cubiertos que tienen bambú vean ahí está tienen bambú y son en color plata están bastante lindos y aquí enfrentito de los cubiertos me encontré con estas cosas que son de limones ahora para decorar en en verano están bastante bien súper súper bonitas las piezas y también esto que nos llamó mucho la atención a juan y a mí que son estas vajillas de diferentes personajes aquí traté de hacerles una acercamiento para que alcanzaran a apreciar bien pues todos los dibujos y también los precios de cada una esa de mickey está hermosa también la de snoopy bueno a mí me encantaron todas la de hello kitty también está preciosa también hay de star wars y está de por acá de mickey está hermosa también así es que bueno por acá quise enseñárselas para que pues tomara nota para algún obsequio se me hace bastante bien y bueno nos cambiamos de pasillo y encontré por aquí este estos que son unos especieros que están en 225 para organizar también estos que llamaron mi atención y también noté que hay bastantes descuentos que dicen aún más bajo y la verdad que si son buenos descuentos amigos ahorita les voy a enseñar más adelante porque y bueno aquí están estos que son para organizar saltes café algunas vinagreras y aquí está me llamó la atención porque bueno la vi como poco extraña luego vi que era un infusor y que está en 539 pesos y estos de aquí se me hicieron súper tiernos que son como una sal y un pimentero en forma de tacitas súper lindos y están en 519 vean aquí están estos organizadores para la despensa que son como cerrados al vacío están bastante bastante bien y vean aquí está este que nos funciona bastante bien para el espagueti ya que el espagueti es largo y a veces es complicado encontrar ese tipo de contenedores y también ahí traté de enfocarle los precios para que vieran más o menos en cuánto está cada uno y este amigos me iba a comprar uno y se me olvidó al final ya no me lo traje pero vean el descuento ahí dice que de 339 a 199 por eso les digo que se me hace que si son buenos descuentos y bueno por este tipo de contenedores yo si pagaba los 199 porque son muy resistentes el material es excelente de excelente calidad así es que si amigos aquí están esos contenedores por si andas buscando uno o dos porque a veces estos los encontramos por decir en amazon pero los encontramos en paquete y pues suele ser un poquito más caro así podemos comprar de uno por uno y no se nos hace tan pesada la compra ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí en este pasillo nos encontramos con muchos utensilios de cocina Especialmente con utensilios de bambú Y vean, este me llama mucho la atención Que es como un molino para la carne Para que tú puedas moler tu carne o pollo Está bastante bien Y el precio es $619 Se me hizo muy novedoso Ya que yo nunca había visto uno así Y vean, aquí está este que es un mortero Está en $519 también de bambú Y este que es un porta utensilios Que está en $165 pesos A mí me hubiera encantado grabarles cosa por cosa amigos Pero creo que hubiera sido casi que imposible Hay muchísimas cosas Vean, como esta batería Que me gustó Pero mi favorita fue la de al lado Ahorita van a ver por qué Y es que tiene como estas cosas de bambú Les digo que creo que estoy obsesionada con las cosas de bambú Y en estos colores claritos como maderosos Se ven bastante bonitos Esa batería está preciosa Y así hay muchísimas Un pasillo entero Y también de este lado me encontré con más cosas de bambú ¿Por qué no? Así es que vamos a acercarnos y a verlas a detalle Aquí tenemos este organizador de cubiertos en $439 pesos De un muy buen tamaño Te recomiendo que cuando vayas a comprar este tipo de artículos Lleves las medidas de tus cajones Y vean esta panera en $689 pesos Está divina amigos Está divina Aunque pues para mí sí Me duele un poquito el codo $689 pesos Pero eso no le quita que está bastante bonita Por acá está esta otra Pues digamos un poco más sencilla En color blanco en $589 Y bueno por acá hay muchas tablitas de bambú Está un servilletero Estos otros bowls más grandes como para ensalada Que me parece Estos ya los habíamos visto en la entrada Y también están estos que son unos portavasos Vean qué hermosos están esos portavasos A mí me encantaron Bueno yo andaba fascinada amigos Viendo casi cosa por cosa Porque estaba yo encantada Tiene mucho que no entraba a esta tienda Y bueno pues aquí están las tablitas Traté de enfocarles los precios Para que se dieran ideas Y bueno por si están buscando alguna Y vean aquí arriba Está este muestrario Para que ustedes puedan ver todas Sin necesidad pues de estarse agachando Y este set me encantó Me parece divino Tiene un color blanco en toda la orilla Vienen tres tablitas De diferentes medidas Y traen su base Está en $475 Y vean ahí está También esta otra que nos llamó mucho la atención Vean es esta Que se desmonta la parte de arriba Y ya queda solita la tabla Está muy muy bonita Aquí no encontré el precio amigos Pero creo que estaba en la parte de arriba Y bueno aquí tenemos Un enorme pasillo Con cojines decorativos Y también Con cortineros De diferentes materiales Igual por si estás buscando Pues te puedes dar una vueltita Y aquí está Este que también es un precio bajo Que encontré Que es una frazada Estas puede ser que las encontremos A mejores precios en Walmart No sé que también esté la calidad De estas frazadas A comparación de las de Walmart Y bueno Algo que Este También me Me gustó Como para mostrarles Son estas persianas Aquí me enfoqué Un poquito más En los precios Que estaban hasta abajo Para que Pues se den una idea Si ustedes están en busca De una O tienen la idea De en algún momento Comprar una persiana Como yo Pues ahí les dejé Vean Este es el modelo Que a mí me gusta De persianas Y pues ya depende Del tamaño Es el costo Y vean Ahí están Todos los colores Y Pues sí amigos Esta tienda es enorme Ay Esto me fascinó Amigos Vean El espejo Que tiene el precio De $1,499 Ese Ese oro Como Con Rectángulos Fue Mi favorito Me encantó Y vean Hay muchísimos Muchísimos Espejos Decorativos Para la entrada Para la sala Para donde lo quieras Poner Amigos Están hermosos Este también fue uno De mis favoritos Y ahí les enfoqué El precio Está en $819 Se me hizo Muy muy bonito Como para una entrada O como para una sala Y también Algo que no había Me había detenido A ver Eran los cuadros Pero vean Qué hermosos Cuadros Tienen aquí En Sodimac Para decorar Nuestra casita Y también Para organizar Ya sea El área De lavado La cocina La despensa Tienen estas cestas Ay no puede ser Amigos Yo estaba fascinada Con todo Vean El color La textura El material De estas canastas Esta creo que fue Mi favorita O ya ni sé Amigos Pero todas Me encantaron De estas Si les debo El precio Porque no lo tenían Pero no quise perder La oportunidad De mostrárselas Y también Para organizar Tenemos estos Que son como Unos Tendederos Plegables Que podemos Poner en una pared Y bueno Ya si no tenemos Espacio para tender Esto nos sirve De muchísima ayuda También estoy yo Detrás de uno De estos Y también Me encontré Aquí con Este carrito De tres niveles Y aquí Amigos Voy a entrar A donde está Toda la luminaria Porque Me llamaron La atención Estas Lámparas Que les voy a enseñar Ahorita Esas doradas Que se ven ahí Esas lámparas Me encantaron Amigos Y quise Enseñárselas También a ustedes Ahí se alcanza A ver el precio Me parece que son Ajá $1,499 Están hermosas Así como tantas Que hay Vean El pasillo Es enorme Es más o menos Del tamaño De los de Home Depot Solo que Si encuentro Muchas diferencias Entre Sodimac Y Home Depot Así es que bueno Y vean De este lado Nos venimos A donde están Exhibidas Las puertas Y quise enseñarles Esto porque Me pareció Una muy buena idea Tanto como Para el sol Como para La lluvia Y es Este que es Como un domo Como un techito Para poner En la entrada De la casa Si es que tienes Espacio O en alguna puerta O en alguna ventana Vean Aquí de este lado Se aprecia mejor Es una muy buena idea Para la casa Y también Esto que me encantó Que son unos Medallones Para el área Donde está El foco Donde van los focos Se ven Súper elegantes Amigos Son de unicel Y la verdad Que el precio Se me hace Bastante bien Este cuesta 399 pesos Pero es una medida Bastante grande Hay de precios Y de tamaños Ese era el más grande Y también este Que yo lo conozco Como pecho de paloma Pero aquí se llaman Molde para interior Que también hay De diferentes tamaños Y diferentes precios Son estos que ven Por acá Y aproximadamente Están en 79 89 Pesos La pieza Y obviamente Se pueden pintar A tu gusto Por aquí Quise enseñarles Como que A grandes rasgos Las puertas Por si también Estás buscando Algunas Si quieres hacer Alguna remodelación Si quieres hacer Un cambio En tu casa Pues poco a poco Se pueden lograr Las cosas Amigos Así es que No perdí la oportunidad De enseñarles Todo lo que iba viendo Que a mí me llamaba La atención Y una de esas cosas Fueron Estas puertas De granero Que a mí Se me hacen Hermosas Hermosas Miren Aquí me voy a alejar Para que puedan Verla mejor Vean Ahí está Estas puertas Ay no sé amigos A mí me encantan Se ven súper bonitas Y vean Aquí está Esta otra puerta Más normalita Igual me acerqué Para que pudieran Ver los precios Y las medidas Y se dieran Ahí algunas ideas Pueden Tomarle captura Poner pausa Para que puedan ver Mejor Las medidas Y los precios Vean Aquí está Esta otra blanca Como que más normalita Pero igual Muy bonita Y el precio Se me hace bastante bien Siento que es lo normal Para ese tipo de puerta Y de este lado Llegamos a donde están Todos los muebles Para la cocina Para la tarja Y también Hay algunas cocinas Que les quise mostrar Así es que Están por acá Adelante Vean Aquí están Estos muebles Por si estás Armando Vas a armar Tu cocina O todavía no lo tienes Ahí está Pues Esta opción Vean Aquí están Estas alacenas Estos despenseros Que son bastante útiles Ya que aprovechan Bastante El espacio Y ahí está El precio De $3,599 Perdón Y en esos dos colores Y ahora sí Vamos a ver Todas las cocinas Integrales Música y bueno amigos hemos llegado al final de este recorrido y de este vídeo así es que yo espero de todo corazón que te haya gustado muchísimo ya sabes que si fue así me puedes regalar un like si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves te invito a que te quedes te suscribas y formes parte de esta hermosísima comunidad y familia que yo cada vez quiero muchísimo muchísimo más al final del vídeo te invito a que pases a la cajita de información porque ahí te voy a dejar algunos links de algunos vídeos que están relacionados con la organización y la decoración también así es que bueno pues por allá también te espero y te invito al grupo que tenemos en facebook que se llama estilo libre con banner rey por allá nos puedes compartir tus compras gusto en decoración y en organización porque así nos damos ideas y nos inspiramos entre todas y todos así es que también por allá te esperamos cuídate mucho tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo bye y y y y y y y y y